Compañeras delegadas, compañeros delegados Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios el programa de acción y los estatutos que rigen al partido revolucionario institucional desempeñando el cargo de delegados efectivos del quinto distrito del primer distrito para el que han sido electos con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficiencia e eficacia apegados a los principios de la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan Enhorabuena Gracias